¡Suscríbete! ¡A ver más fuerte que no escucho nada! ¡Síguelo! ¡Pues venga, manitas hacia arriba y voy a tocarme las palmitas! ¡Venga, ven esas palmas! ¡Ven esas palmas! ¡Granada! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmitas! ¡Y hacia abajo con la super, super, super marchita! ¡Ahí está! Y le damos marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha, marcha? ¡Le damos marchita, marchita en la buena! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Cómo mola, cómo mola, cómo mola! ¡Cómo mola el Tramontito Helio! ¡Bueno, cuidado! ¡Cuidado, pequeñines! ¡Entramos en la cueva, en la cueva del Tramontito Helio! ¡Cuidado, que se moja, que se refresca! ¡A refrescarse! ¡Agüita, agüita! ¡Qué guay, eh! ¿Quién quiere más agüita? ¡Que me levanta las dos manitas! ¿Quién quiere refrescarse? ¡Pues venga, a refrescarse, a refrescarse, agüita! ¡ aw, aw, sab! ¡Venga, se marcha un y delante, las dos! ¡Las dos manitas hacia arriba y me toca la palmitas! ¡Venga a ver esa palma! ¡Palma, palmitas! ¡Palma, palmitas! Y hacia adelante, mis deutes! ¡Venga, mañana sacando sus tickets en taquilla, eh, venga, ir sacando tickets en taquilla que estamos cumpliendo en el dragoncito de vio donde hay limitaciones de darle, eh, todo el mundo puede subir, capaz, mamás, amoletes, niños y niñas, entre quienes divertir al dragoncito de vio a hacer subir. Bueno, venga, recordamos que es el dragoncito de vio, eh, simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para todas las familias, para pequeños y mayores, papás, mamás, amoletes, niños y niñas, venga, ¡animalos! Bueno, ¿qué pasa? ¿Queréis otro poquito más de marcha? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues venga, le damos una de regalín, de regalote, eh, secretario, venga, la de regalín y regalote. Ahí lo tenéis, ahí lo lleváis, venga, a ver, el que quiera otro bolito, que lo levante las dos, las dos manitas hacia arriba, y se lo quita al secretario, venga, a quitarle los bolitos al secretario, venga, a ver quién se lo lleva, a ver quién se lo quita, así, así. ¡Tú lo sabes! Bueno, y aprovechando, aprovechando, porque como todo lo bueno, este viajito se acaba, seamos y se termina, venga, le damos el último chuchón. Y aquí lo tenemos otra vez, en su destino de parada, eh, suave, 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 a poquito a poco. Pues venga, muchas gracias, muchas gracias por vuestra visita, y la salida por la parte de atrás, eh, la salida por atrás. A ver, peques, papás y mamás, niños y niñas, no olvidéis de recoger el super globito gigante de regalo, eh, el globito de la genuquiti, del boh esponja, de la cora exploradora. Venga, no olvidéis de llevaros el globito de regalo. ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Suscríbete al canal!